Huérficas batallas de rap del friquismo Godzilla Contra King Kong Vamos Chitón, llego, el jodido King Kong Puedes jugar con mis pelotas y llamarlo ping pong Con que eres de Japón Pues si luchas contra mi, vas a terminar como las protas del lolicón Sin pincharme Wings Troll, estoy hecho puro músculo Los dos somos gigantes, mas tu poder es minúsculo No suelo tener compasión con mis adversarios Y además ya he roto la mandíbula algún dinosaurio Emerjo del mar cual si fuera Poseidón Para patear el trasero de este orangután cabrón Veo que no estás en forma, te noto barrigón Deberías comer menos en el Burger King Así va, soy el puto Godzilla Causo infarto, reparto, comparto, reparto con Bryan Cranston Peter Jackson, va a verte morir de forma insana Te gustan los plátanos, puedes comerte mi banana Tus rimas son cómicas, me dan ganas de vomitar Yo soy el OG, tu naciste de pruebas atómicas Comparado a mi eres una lagartija Soy un fiera, por eso me adoraban en la isla calavera Estás fatal, yo soy letal ¿Cómo va a vencerme la encarnación de las almas de la segunda guerra mundial? Tu camino acaba aquí, otro dinosaurio más que se va a extinguir Estás muy solo, hazte cuenta en Mythic.es No puedes raptar a la primera mujer que ves Eres muy lento, mi aliento ya te alcanzó Tú eres chimpancé explotant, yo Godzilla Fire Force Todos veréis como machaco a este rey Te voy a dejar peor que cuando escalaste el Empire State Hasta el puto Eminem lo dijo en una canción Porque ser un king cuando puedes ser un gol ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Réplicas batallas de rap del psiquismo Réplicas batallas de rap del psiquismo